Si me faltas tú, lo sé lo que haría Si me faltas tú, me moriría Anoche yo te esperé, anoche yo te busqué Mi vida Anoche no comprendí, por qué no estuviste aquí, querida Me gusta cómo eres tú, tu manera de bailar Me gusta cómo hablas tú, tu manera de besar Tus labios saboran bien, no puedo comprender Mi vida Si me faltas tú, te llevas toda mi vida Si me faltas tú, no sé lo que haría Si me faltas tú, me moriría Me gusta cómo eres tú, tu manera de besar Me gusta cómo hablas tú, tu manera de hablar Tus labios saboran bien, no puedo comprender Me gusta cómo eres tú, tu manera de bailar Me gusta cómo hablas tú, tu manera de besar Tus labios saboran bien, no puedo comprender Tus labios saboran bien, no puedo comprender Eso, para mi pueblo querido Me gusta cómo hablas tú, tu manera de besar Me gusta cómo hablas tú, tu manera de besar Me gusta cómo hablas tú, tu manera de besar Me gusta cómo hablas tú, tu manera de besar Tus labios saboran bien, no puedo comprender Mi vida Me gusta cómo hablas tú, tu manera de besar Me gusta cómo hablas tú, tu manera de besar Me gusta cómo hablas tú, tu manera de besar Tus labios saboran bien, no puedo comprender Mi vida Tus labios saboran bien, no puedo comprender Mis hablas tú, tu manera de besar Tus labios saboran bien, no puedo comprender Como hablas tú, tu manera de besar Cuatro trabajando, aprendizaje Por llevarse de besar Más seguida Más seguida Gracias por ver el video.